Música ¿Cómo están? El día de hoy, yo soy Nancy Lávalos Nos encontramos en los miedos presenciales aquí en Pachuca Hidalgo a lo que es la entrada de estrellas El día de hoy les voy a mostrar lo que es una casa que se llama Traminer tiene 105 metros de terreno por 141 de construcción a simple vista podemos ver que caben dos vehículos aunado a eso, estas casas cuentan con un metro de separación entre casa y casa lo cual se ocupa como pasillo lateral que nos conecta con un espacio de servicio de la parte de atrás de la casa y también cuentan con una pequeña bodega que este espacio es utilizado abajo de las escaleras por favor acompáñenme a la parte de adentro para que la conozcan de este lado de acá a la entrada contamos con un medio baño de visitas y por acá ya contamos con lo que es el espacio de lo que es la sala una sala bastante moderna, como se pueden dar cuenta al fondo contamos con un papel tapiz un comedor redondo de bastante buen tamaño y de este lado contamos con una cocina bastante amplia un estufa al centro, pequeño desayunador una cava de este lado, unas botellitas de vino, un refrigerador de bastante buen tamaño y al fondo contamos con nuestro patio de servicios que les comentaba y un pequeño jardín este lado es lo que es el área de lavado para conectar la lavadora, nuestro lavadero y acá está el patio de servicio que les comentaba bueno esta fue la planta baja ahora vamos por favor a la planta alta para que conozcan las cámaras bueno ya estamos en lo que es la planta alta aquí de entrada contamos con una sala de TV para estar al gusto, sentarnos, ver la televisión, después del trabajo como se pueden dar cuenta está bastante iluminado porque contamos con un tragaluz en la parte de arriba y bueno vamos a comenzar esta es una de las primeras habitaciones adelante este espacio de closet como se pueden dar cuenta es bastante amplia en este lado tenemos la segunda habitación lo mismo que la de allá muy buen tamaño un closet bastante bien iluminado como se podrán dar cuenta y bueno vamos a pasar a lo que viene siendo la recámara principal que es esta de acá una cama queen y de este lado contamos con un vestidor bastante amplio nuestro lavamanos y al fondo tenemos nuestro baño completo bueno amigos de este lado tenemos lo que es nuestra terraza ya sea para pues poner una mesita, una sillita salir en la tardecita a tomar el aire echarnos un cigarrito tomarnos un café y esta de acá y esta de acá es mi tamaño bueno amigos este fue el prototipo Traminer con 105 metros de terreno 141 metros de construcción esta casa parte de 100 millones 400 mil 500 y bueno aceptamos todo tipo de créditos nosotros nos encargamos de hacer toda la gestión ustedes no se tienen que preocupar por nada los invitamos a que vengan conozcan nuestro prototipo y pues estamos a sus órdenes bueno estamos en esta privada todas nuestras privadas cuentan con salón de eventos con juegos como estos y también con cancha de fútbol soccer como se pueden dar cuenta todas nuestras privadas igual cuentan con servicios ocultos como se pueden dar cuenta no hay nada de cableado de este lado de allá al fondo contamos con nuestro salón de eventos donde pues igual tenemos a la a la venta bicicletas para los usuarios de cada privada y esto es en cada privada de nuestros desarrollos 20 minutos por suerte Negative llamada Tu lugar y Mentos y no por suerte una Gracias por ver el video.